Yule, Yule, Cuidado que viene gente que es suave y se mueve Corazón no puede más, si esto sigue seguirán Cuando llegue morirán, pedirán más Yule Este trabajo de arte que hicieron los niños sobre contenedores que hasta hace poco estaban vandalizados que la sociedad desgraciadamente había elegido dañarlos prender los fuegos, rayarlos y que los niños vean ese proceso de algo recuperado además pintado por sus propias manos que lo van a ver en su propio barrio el mobiliario urbano y el equipamiento de sus calles cuando van a la escuela todos los días seguramente nos ayude a seguir construyendo generaciones para el día de mañana una sociedad que valore mucho más su ciudad y que sea consciente que construye la ciudad todos los días Este proyecto se genera gracias a la participación de varias y distintas instituciones como la Intendencia y la Fundación Iturria y bueno, nosotros desde Muzo Gurvich y para que sigan existiendo necesitamos la participación de todos ustedes así como bueno, los niños de la escuela Pedro Cambe que fueron clave para que todo esto exista empezamos mirando obras de Ignacio, de Iturria y tratando de ver cuáles podrían ser más sencillas para un espacio tan grande y complejo nunca habían agarrado un pincel entonces bueno, explicarles que hay que escurrirlos todos los desenchastres con los que se encontraron y vieron que no era tan fácil pintar algo tan grande y nada, me parece que los van a cuidar los contenedores porque les costó mucho caminarán para siempre sudor en la frente los ojos se encontrarán todo el tiempo siempre igual el cansancio no estará pedirán más y un le 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 y un le